El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo estar preocupado por las que llamó acusaciones sin fundamento contra miembros de la oposición y la sociedad civil venezolana. Nichols reiteró el llamado a cumplir los acuerdos de Barbados y dijo que espera que se realicen elecciones en igualdad de condiciones este año en Venezuela. Profundamente preocupado por las recientes acciones contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela basadas en acusaciones sin fundamento. La hoja de ruta electoral de Barbados exige una cultura de tolerancia y coexistencia política, así como igualdad de condiciones para todos los partidos políticos. Seguimos presionando por un entorno político más abierto, elecciones presidenciales competitivas y un debido proceso.